Habló Marley, primero opina básicamente que, ya lo dijo en varias veces, cuando se lo preguntaron, que él dice Survivor en Disney Plus es un éxito, déjenme romper las bolas preguntándome por qué es un fracaso en Telefe Qué sé yo, mirá lo que me pregunta este boludo Qué sé yo, boludo Marley dice que ya sé que fue un fracaso Pero bueno, veremos, esto es un reality para streaming, ¿por qué? Porque por lo general estos formatos se hacen para plataformas Entonces Marley dice, ustedes buscan en Disney y van a encontrar que Survivor es lo más visto, o está entre los más vistos en Disney Plus Pero claro, se quedan con En Rating en Telefe, y claro, es un fracaso, pero bueno, ya está Y ahora Marley va a empezar a comentar que tiene dos proyectos para el año que viene Puede ser, básicamente, la voz argentina que lo conducía a él, o tiene otros proyectos Lo que sí, muchos están diciendo, que arranque, que arranque Coso, Operación Triunfo Muchos quieren que vuelva al país, yo estoy esperando el que arranca en España el año que viene, a mitad de año Es una cosa hermosa, Operación Triunfo Están esperando a ver qué puede pasar Pero Marley dice que tiene dos propuestas firmes para hacer un programa, o uno, o el otro No se pueden hacer los dos Pero sería para después de Gran Hermano Se lo dije apenas entramos en el resumen de hoy Se entiende que este año será el último de Gran Hermano Si es un mega éxito, y vale la pena renovar los años de contratación del formato al país que lo vende Ok, se hace Pero se entiende que después de tres seguidos, se puede hacer un freno En ese freno veremos qué hacer Pero, sabemos que hay un parate Desde que termina GH, ponele mayo, junio Después, como está haciendo ahora Wandanara No va a estar más Wandanara conduciendo nada, sino que viene Marley Sería la apuesta nuevamente después de Expedición Robinson Y a Marley ya le dijeron que puede hacer la voz argentina Que fue un formato que se dejó de hacer hace un par de años Vamos a ver qué dijo Marley primero con el tema de Expedición Robinson Que está penado, que entiende que fue un éxito Pero que la final va a ser en vivo Respetando los votos que los participantes dieron en la isla A ver, ya está grabado todo Y ya se sabe quién es el que ganó Sí, ya hay un finalista Ya hay un ganador Están los últimos cuatro Ya sabemos quién gana Pero, para hacerlo más dinámico Y para hacerlo más emocionante Con público en vivo Con los participantes en vivo Vamos a hacer la final en vivo y en directo Respetando los votos de los participantes en la isla Se entiende que van a Que van a mantener al ganador Que no van a hacer trampita Pero bueno, en todo caso está la palabra de los participantes Para contrarrestar a la producción Que no creo que se jueguen a hacer nada extraño Vamos a escucharlo a Marley Vamos a ver las propuestas para él Para el año que viene Y ahora tenemos información de Survivor Porque los chicos están diciendo de todo Después del debate muy caliente Que quedó hace unos minutos Del día viernes Últimos episodios de Survivor ¿Cómo lo estás viviendo? Se enteraba por él Sí, bueno, me da tristeza que termine Porque es un programa que yo siempre soñé Toda mi vida conducir Soy fanático, fanático Me veo todas las temporadas igual que Fefe Y ahora ya estoy mirando la temporada 47 en Estados Unidos Así que es un lujo Y va a estar buenísimo La final es en vivo Así que va a estar bueno Como fanático, bueno, traes el producto acá a Argentina ¿Qué te pasa cuando quizás empezaron a cambiarle el horario? A buscarle la vuelta? Yo creo que es un programa más para streaming Porque es, digamos, es un programa que vos podés pasar Mirás un ratito, te vas y no pasa nada Viste, que están todo el tiempo complotando Y todo el tiempo con las traiciones y demás Tenés que estar atendiendo el programa Entonces es un programa más para streaming Viste, que lo podés ver de a pedacitos Que lo ponés en pausa, que seguís al otro día O que streameás tres capítulos seguidos En Disney ha sido un mega éxito Siempre está primero, segundo Hoy, mirá, estábamos antes que intensamente dos O sea, la experiencia que el canal quiere competir Con otro programa nuevo Entonces se lanzó antes de tiempo Bekoff Si no, estábamos todos perfectos Pero bueno, entiendo que ellos tienen que armar Una programación de acá para lo que sigue Nosotros nos estamos despidiendo Y llega lo nuevo Y tiene que competir con lo nuevo Entonces uno no se puede enojar por eso A mí me ha pasado muchas veces en la vida Tener que ocupar más horario del que yo tenía Justamente por eso, por la competencia con el otro canal Son las reglas de la televisión abierta ¿El tiempo estipulado de finalización Era el que se había manejado en un comienzo? O quizás se tuvo que acortar el... No, 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 eran 60 capítulos Y 10 debates Y este jueves es el capítulo 60 Y el del viernes que es en vivo Que es la final Se agregó, o sea, se agregó un capítulo más Ay, tengo cinta de acá Llego que me salió en el cuello Era la cinta que me pegó en el micrófono En el auricular Pero no, se agregó un capítulo de más en realidad Bien, ¿cómo ves la tele? Porque viste que por ejemplo Ahora salió el reality de Alejandro Fantino Y rápidamente también decidieron pasarlo Como una hora y media más tarde Por el tema rating Lo que pasa es que los realities de pareja Son complejos Yo qué sé, yo hice uno con Karina Sampini Que no se acuerdan Nadie se acuerda Porque fue un verano Ah, ¿vos te acordás? Sí, pero tampoco fue de los O sea, yo he hecho programas Que han hecho muchísimo rating Y ese fue uno de los que menos ha hecho Despedida de solteros Yo lo miraba Despedida de solteros Estaba muy bueno Me acuerdo del participante Que Karina De que el participante No me acuerdo el nombre ahora Pero que se le plantó a Karina Y le dijo una cosa fea Y Karina bajó y le dijo Me está faltando el respeto Está faltando el respeto Ah, porque Karina en ese momento Estaba recreando En Morphy Todos a la mesa Con Rosín Una escena con No sé con cuál actor Y fue un momento tremendo ese Pero el participante Lamentablemente falleció Hay cosas que son para aire ¿Crees que quizás fue una mala decisión Buscar ese tipo de formato Para el aire hoy en día? Yo cuando vi que estaba la promo Me pareció que iba Porque me acordé del que yo había hecho Y viste No atrajo mucho No sé por qué Se ríe ¿Por qué se reía? Y le fue a decir Yo ya veía que tenía una pinta De una porquería ¿Por qué? Duró poquito Duró tres meses nada más Y se despidió Nunca más volvió ¿Cómo se llama? Despedida de solteros ¿Cómo va a continuar? Bueno, tu año Ya termina Pero quizás el año que viene ¿Vuelve la voz argentina? ¿Se habló de Operación Triunfo también? Sí Están ellos viendo Ahora se van a MIPCOM Y van a comprar formatos Así que puede ser que haga un programa nuevo Pero se cumplen 35 años de Telefe Y la idea era hacer también Tu cara me suena Viste que con esto de los 35 años Fueron tres temporadas muy exitosas Y yo lo disfruté muchísimo Es muy bueno Tu cara me suena Pero bueno Yo lo comparo con otros países Disculpenme Yo no comparo Lo que pasa es que yo veo muchas tele de afuera Entonces Yo no me ilusiono Ya viste que ya llega uno A cierta altura de la vida Que ya no hay que ilusionarse Uno no hay que No hay que proyectar No proyecten nada Total, en todo caso Si vienen cosas lindas Se sorprende Porque uno se ilusiona al pedo Ya llega uno Uno Las ilusiones Del nene de 18 Yo tengo 20 igual Pero lo de Ya está No hay que ilusionarse más Porque yo veo Tu cara me suena En España Que es una mega Es un escenario Una superproducción Y después veo que acá Ponen 5 globos locos Y digo ¿Para qué me ilusiono? ¿Para qué me ilusiono? Así que me gustaría Hacer tu cara me suena La voz también obviamente Me encantaría Y Survivor también me encantaría Él quería hacer todo ¿Viste? Para ¿Le darías una segunda oportunidad Survivor? Lo hablás Decís Pero yo creo que puede funcionar mejor Yo creo que sí Porque falta que la gente Lo termine de entender Es más complejo Las reglas que tiene Yo sí O capaz de hacerlo directamente Para streaming ¿Viste? Y después si sale en aire Sale Y si no, no Pero sí A mí me encantaría hacer Es que está bueno Para que sea otra Y lo podamos hacer En menos cantidad de capítulos Yo haría la mitad De los capítulos Que hicimos esta vez En streaming Capaz que lo podemos hacer Así que ojalá Pero no Está el plan de Tu cara me suena Está la voz A varias cosas Pero yo también tengo A mi hija Que está viniendo Entonces Eso también condiciona Cuando vuelvo Porque digamos Y vamos a empezar A grabar ahora Para empezar En el verano Pero tengo que ver Cuánto tiempo Me lleva a conseguir Todos los papeles ¿Viste? De la bebé Cuando nace Sí En la mitad De todo esto Marley va a ser Nuevamente padre Entonces se le complica Muy celoso Muy celoso Acá me estaban diciendo Sí, lo voy a buscar Bancame, bancame, bancame Que voy a buscar Lo de Gran Hermano Sí, sí, sí La casa La casa nueva Está espectacular Bancame tres segundos Ahora vamos a ver Lo de Furia Porque hay mucha gente Del Uruguay Que no pudo ver El programa De Furia En ATR Esta es La casa De Gran Hermano Lo podemos ver Es espectacular ¿Quién me había dicho acá? GH Inglés Acá está Mirno Sí, Mirno Sí, Lauchavip ¿Viste las fotos de GH Inglés? A ver Todos los comentarios que leo De gente que me sigue a mí Por lo menos Son Es horrible Pero a mí me encanta A mí me encanta ¿Por qué? Porque esto te hace volver loco El color esto La decoración esta A los tres días Te hace Volverte loquito Y esto es lo bueno Esto es lo bueno No es una casa Como la de acá Que es una casa Media Minimalista Con dos floreros Y una pared blanca Chicos Con estos colores Te volvé Pero parece que estás falopeado 24 horas Es una cosa Es buenísimo Es buenísimo Encima Mirá Mirá lo que son Mirá Estos sillones Está espectacular Esta es la casa Repito De Gran Hermano Inglés A ver Mirá el living Es buenísimo Acá chicos Igual A ver Esto se puede hacer acá Si no lo han querido hacer es porque no les gusta Básicamente Porque Saben que todo eso Es Dado por marcas Y ya está El sillón en la casa Las mesas Las sillas Los muebles De la casa de Gran Hermano Argentina Son dados por Empresas que después Pagan un poquito Y les hacen una publicidad O algo Esto es básicamente Se entrega así Después se devuelve Y ya está No es que van a comprar esto No Sino que todos se dan Hablando con empresas Pero esta es la casa Lo que si no me gusta Lo que si no me gusta Es el pasto Porque allá usan pasto sintético Ven que es como Las plazas acá De capital Que El parque A donde están los juegos Usan un césped Falso Eso es lo que no me gusta Pero tiene un jacuzzi enorme Tienen plantas Postas Postas Si Pero le falta Le falta el césped ¿Por qué? Porque esto está armado Como si fuera Un estudio de TV Esto no es una casa Si es una casa Pero lo que se trata De recrear En nuestro gran hermano Y el que se hace Y el que se usa para Chile Es hacer que el entorno Donde vos vivís Parezca lo más realista Una casa En cambio Esto no Esto se conoce como Una casa estudio Es un estudio de TV Y vos te das cuenta Que es un estudio de tele Porque Porque están las luces Porque está armado Como un estudio de televisión Ya Ni siquiera tenés pasto En cambio Lo que se hace acá Es más Simulando una casa real A mi me encanta Que quieren que les diga Vamos a ver Las habitaciones Igual Si Yo entiendo Que para muchos Dicen Es muy colorinche Es como que Un arcoiris Vomitó toda la cocina Si Está bien Está bien A mi me gusta Será que a mi me gusta Todo lo Ojalá Yo pudiera tener Una cocina así De colorinche Pero A mi me encanta Que quieren que les diga Pero si Entiendo que a mucha gente Le parece muy Muy Innecesario Viste mucho Viste cuando ves mucho Mucho Hay otras imágenes De las habitaciones Acá 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 Esta es El sector De Acá tienen una tele Estas son las mesas Ves que es todo raro Porque Tiene Tiene todo Mucha forma geométrica Muchos colores Muchos Muchos Vivo 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 Las camas Acá están las camas Todas rosas Camas de dos Plazas y media Acá duermen Cinco personas En una sola cama Parece un crucero Si 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 A mi me encanta Pero entiendo que a mucha gente Le parece demasiado Bueno no Para que vean Porque Salió en el Como es En el chat Para que vean que en otros países Se hace la casa con otros colores Y otros Y muchas veces en otros países también Se utiliza por ejemplo En España Se hacen Casas temáticas Por ejemplo Un año Se hacen casas temáticas Como si estuvieran Abajo del mar En otro año Se hace una casa Como si estuvieran En la edad Que se yo Media En otro año Se hace la casa Ambientada Toda Como si estuviese Que se yo Una casa futurista Otro año Se hace como si estuviese Viviendo en una selva Que se yo Así Todos los años Arman la casa Con colores Y temáticas Distintas Para que la gente También vea otra cosa Otra cosa Diferente Ya que estamos hablando De